Mira, que era el silo. ¡Venga, venga! ¡Dale, Manuel! ¡Corre! ¡Cero, dale! ¡Dale! ¡Esputada, Tim! ¡Más rápido, Tim! ¡Es un proyecto retardado! ¡Ah, había que ir por allá! ¡Ay, que bien no salga el silo! ¡Llamos, Jaime! ¡Dale, Tim! ¡Puta, Tim! ¡Tim, qué te pasa! ¡Llamos, Tim! ¡Llamos, Tim! ¡Ey, chaparro, mira! ¡A ese! ¡A ese! ¡Dale, señor! ¡Llamos, Iván! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Dale, venida! ¡Ya estamos bien! ¡Ya vamos, Iba! ¡Mira acá, chaparro! ¡Vámonos! ¡Dale, Manuel! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale Lobo! ¡Bravo! ¡Puta! ¡Hey chavarro acá! ¡Dale Team! ¡Yapos Team! ¡Pero hace algo! ¡Automol! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Ya por! ¡Ya voy! Cabezas? Un abrazo, ¡para otro lado! 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 Un abrazo, ¡para otro lado!